La nota global otorgada a este artículo de la OPAO es de 8 sobre 10. Es el más barato de esta selección. Sus puntos fuertes son, estilo, comodidad, fácil de usar, antimanchas, relación calidad precio, adhesión. Al final de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto con más información y un precio actualizado. Este artículo de IKEA ha recibido una valoración de 8,2 sobre un total de 10. Actualmente es el más vendido. Sus principales funcionalidades son, artesanía, estilo, comodidad, adhesión, relación calidad precio. Si desea más información y quiere conocer el precio de este artículo, haga clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. La calificación final asignada a este artículo de CROIDEX es de 8,6 sobre un total de 10. Fue el más votado en esta categoría con 3.008 valoraciones. Sus funcionalidades son, apoyo, fácil de instalar, comodidad, estilo, artesanía, adhesión. Si buscas más información y quieres ver el precio actualizado de este producto, consulta el enlace en la descripción debajo del vídeo.